Se realizó la segunda jornada de la prueba de transición universitaria y los inscritos rindieron la prueba de matemáticas y la prueba de historia y ciencias sociales. Este lunes, durante la primera jornada del proceso, se rindieron los exámenes de comprensión lectora y ciencias. Fue un año complicado para todos, no solamente para los que dimos en la PSU, pero más que eso, se sentía más presión que otros años, porque te pedían tu alcohol gel, tu mascarilla y que igual uno salir de tu casa, ir a juntarte con más gente y no saber si los demás tienen algún síntoma, entonces uno igual se arriesgaba. Pero en sí, igual estuvo como dura la prueba o cansadora y eso. Respecto a los protocolos, sí se cumplieron, pero yo encontré que faltó más apoyo, porque las examinadoras tenían que estar pasando alcohol gel y cosas y perdíamos tiempo. Entonces eso tuvo que haberse encargado la gente de la sala. También fue súper injusto que, o sea, se entienden de alguna manera, pero onda, no te dejan tomar agua. Por ejemplo, yo que sufro de crisis y pánico, literal me estaba ahogando y más con una mascarilla, uno se desespera más, sentí más nervios. No fue tan agradable el ambiente. Sí, yo creo que si nos hubieran dejado por último tomar un poquito de agua o que te dejaran, por ejemplo, a mí ni siquiera me dejaron salir de mi sala. En ningún momento me dijeron, puede salir de la sala, ni nada. Es necesario explicar que la prueba de transición se está llevando a cabo bajo un sistema de grupos. Es decir, que una cantidad específica de personas primero rinde las pruebas y luego otra cantidad de inscritos se hace parte del proceso. Las fechas para rendir las pruebas, al menos para el segundo grupo, son el 7 y 8 de enero, en los mismos horarios y orden. En Magallanes son casi 2.300 alumnos los inscritos para rendir la prueba de transición. En el caso de Punta Arenas son cerca de 1.900, en Puerto Natales 296 postulantes, 63 en Porvenir y 27 en Puerto Williams. Por lo mismo, para la primera jornada, según informó el Ceremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, un poco más de 1.000 personas rindieron los exámenes. Se espera que la cifra se repita para el segundo grupo. Se recuerda que los locales para dar estas pruebas en Punta Arenas son el Instituto Superior de Comercio José Menéndez, el Liceo Juan Bautista Contardi, la Escuela Croacia, el Liceo Experimental UMAC, el Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo Sara Brown. Para más detalles y verificar el recinto para rendir la prueba, las personas pueden acceder a la página web del DEMRE, en donde se detallan todos los procesos, sus fechas y protocolos sanitarios.